Y es por eso que les confieso, amigos, que yo de este evento gané cero pesos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi bazar. Sí, señor, a mí se me ocurrió la maravillosa idea de meterme en este problema de organizar un bazar. Hay aquí detrás de mí más de 150 marcas, así que vamos a dar una vueltita. Vamos a tratar de hacerla rápida por todo el bazar porque son dos pisos, ¿ok? Y empecemos con el recorrido por Tendencia Bazar. Justo aquí en la entradita, miren nomás esta belleza, es el stand de Globa. Para los que no saben, ¿ok? Globa es mi bebé, es mi marca, aquí estoy yo. ¡Qué belleza! Esto es un negocio familiar, ¿ok? Lo llevamos de una manera familiar. Aquí me está ayudando mi hermana atendiendo. Hola, Cata, salúdanos. Cata nos está ayudando acá a atender a estas muchachas guapísimas. Por allá anda mi mamá también y Kelly que nos ayuda. Eso, Kelly la de moñitos. Aquí en Globa tenemos accesorios, joyería de compañero de oro, plata certificada, pero también tenemos carteritas, bolsitas justo como la que yo estoy usando. Miren nomás qué belleza, la tenemos en diferentes colores. Estas son de piel vegana de nopal. ¿Eso existe? Sí existe, claro que existe. Acaba de llegar Brian para visitar su tienda de los escabechos. Le quedó hermosísimo. Cuálgo de imprevisto, ¿eh? O sea, como que quería sorprender a todas las personas. Yo de imprevisto así lo llego. Y esto está muy pronto. Tendencia Bazaar es una gran iniciativa y yo quería venir a agradecerte así de un... Ah, gracias. ...de bien a mano y también porque quedó muy cool. Vengan a probarse los productos porque eso es lo que hace la magia del bazaar. Eso. Que puedan ver todo desde cerca porque a veces como que en línea no apreciamos la calidad, ¿no? Sí. Entonces aquí lo tenemos en la mano, lo probamos, estamos seguros de la talla y todo. Vengan a Tendencia Bazaar, esta y las que sigan. Eso. Aquí andamos con Ángel y Stephanie que nos van a enseñar su producto que es básicamente reciclar botellas de vidrio. Nuestra idea principal de este proyecto es que la mayor cantidad de vidrio se recicle. De botellas, ventanas, cualquier cosa de vidrio nosotros la podemos reciclar. Nosotros somos de Guadalajara, Jalisco y pues bueno, aquí está todo el producto. Esta marca que está aquí me llamó mucho la atención por cómo hacen su producto. Resulta que recogen toda la basura que encuentran en el mar y con eso fabrican estas tiritas, estas fibras que ven aquí, estas trenzas y así hacen estas sandalias. Y está cool saber que lo que para algunos algún día fue basura y la dejaron por ahí mal tirada, para otros se convirtió en un par de sandalias. Acaba de llegar, miren nada más. ¡Ya merengues! Aquí estamos. Sí, qué padre, muchas gracias por venir a Sergencia Bazaar. Estamos, o sea, ven la cantidad de gente que hay. A ver, vamos a dar una vueltita por acá para que vean la cantidad de gente que hay. Es un mar de gente esto. A esto le gusta mucho a Arecita. A mí me gusta porque una está feliz y la otra está triste. Exacto. Y tienen swag, ¿no? Eso. Te lo puedes rockear con unos buenos tenis. Eso está bien bueno, hasta acá, ¿no? Exacto, exacto. Un zapatito y un calcetín largo. Exacto, un boicacle. Un boicacle. Ahora, a ver, ahí te va a visitar. Quiero que le eche agua a la chamarra. O sea, obviamente que se cae. O sea, la mojo. Exacto. Te prometo es impermeable, ¿listo? A ver, uno, dos. Tres. ¡Ay, no! Se mojó fue el mantel. ¡Vamos! Estoy con el señor Javier, que nos hizo el favor de traer 20 costales de tapitas. Son muchísimas, pero él no las recolectó solito. Nos ayudaron todas estas personas. Se las vamos a leer. Señora Rosalena, señor Rafael, tienda Mini Super, tamales Mazatlán, el señor Eduardo, María Carmen, Javier Lugo, paletería Michoacana y doctor Miguel Ángel. Muchas gracias a todos por mandar sus tapitas. Qué bonita labor que hace usted, señor Javier. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá a traer tantas tapitas. Con esto se ayudan muchos niños. No, le agradezco su atención y además es un gusto poder cooperar para los chavitos, ¿no? Para que estén bien. Si no hay un medicamento y esto les puede ayudar, qué mejor. Exactamente. Qué mejor. Muchas gracias, señor Javier. Y lo seguiremos haciendo mientras podamos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por venir. Aquí está Viridiana y miren nada más lo que nos trae para la Fundación Banco de Tapitas. Nos trae trencitas de cabello. La utilizan para hacer pelucas oncológicas, pero se necesitan como unas 30 trenzas para hacer una peluca. Ella nos trae aquí cuatro. Nos dice que es del cabello de tu bebé, ¿no? De mía. De tu niña. De mía, de mi mamá y mío. Se va a completar para que podamos lograr hacer una peluca. Gracias. Te lo agradezco, Viridiana. ¿Ustedes cómo se enteraron del bazar? Yo me enteré por ella y porque también soy tu seguidora. Ah, muchas gracias. Ya se registraron. Miren que cuando llegan les ponen un sticker y les dan una bolsita para que metan sus compritas. Nosotros somos de Costa Rica y vivimos en las historias y vinimos de una. Quiero que vean las velitas de Ilse. Son unas bellezas. Miren, dime si no la ves normal y vas a pensar que es un cereal de verdad. Dice, cuéntame, ¿dónde salió esta idea? Muchas gracias. Bueno, salió en la pandemia la idea. A mí me encantan las velas y quería hacer algo distinto. Están increíbles. Creo que mi favorita es la del cereal y esta que es como un heladito. Estamos con la marca Neki y mira, ella hace sus collares para las mascotas. Qué agilidad con esas manos para hacer ese tejido. Se ve súper complicadísimo. La idea es hacer algo personalizado para nuestros animalitos únicos. Hablemos de lo complicado que fue organizar un evento como este. Estamos en Expo Reforma y déjenme que les cuento que esto no fue nada barato. Nada. Si alguien les dice que esto es barato, les está mintiendo, ¿ok? Alguien les miente, no es cierto. El montaje tampoco lo es. Y luego es dividir todos los lugares para asignar un lugar a cada marca y luego también venderlos. O sea, ponerles un precio que para el expositor sea accesible, ¿ok? Le sea rentable pagar un lugar así que pueda recuperarlo con sus ventas porque yo también tengo mi marca y sé lo que es. Y es por eso que les confieso, amigos, que yo de este evento gané cero pesos. Cero pesos. Todo lo que ustedes ven acá, todo lo que pagaron los expositores se utilizó para rentar este lugar, se utilizó para el montaje, para pagarle a todo el personal. Lo hice con mucho gusto para todos los emprendedores. La verdad es que sí, yo lo veía como un negocio, no les voy a mentir, es la idea. Obviamente tenía planeado. Entre una cosa y la otra, mi porcentaje, mi sueldito desapareció. Pero bello quedó. Quiero que vean estas cositas. Yo dije, nada, son jaboncitos y miren, son panditas. Estos son panditas y son crema. Yo decía, son jabones, ¿no? La cosa es que lo frotas y se activa con el calor de tu cuerpo y se deshace el pandita y ya tienes la crema. Son puros aceititos y huele, huele delicioso. Está increíble. De hecho, la línea es 100% natural, es libre de agua, es en formato sólido para evitar el uso de plástico y es una gama súper amplia. Este puestito es muy popular porque aquí te ponen los brillitos en los dientes como a la mismísima Rosalía. Miren todo lo que te pueden hacer en los dientes. Y quién será ese hombre tan guapo, tan deseable. ¡Ay, qué rico, mi amor! Y por aquí está la tienda El Rey Palomo a todo dar. Miren cuánta gente llega por acá. El stand de Guarachoc que me dicen que Guara es porque te pones una guarapeta. ¿Guarapeta qué vendría siendo? ¿Como una borrachera o algo así? Una borrachera y un shock porque después es un shock que te pones. Ok, la cosa es que te tomas este producto milagroso, que es como un shock de vitamina, ¿no? Prácticamente. Te lo tomas una hora antes de irte a poner guarapeto. Promete, promete no darte una cruda. Así que mira, hay que ponerlo a prueba. Creo que hoy no será el momento, pero ya lo veremos. Son dos pisos de bazar, ok, así que vamos a movernos rápidamente al piso 4 de Expo Reforma. Aquí nos encontramos con el área de comida. Está Diego Ramen, la bolichera, tenemos postres, está fast food. Miren estas bellezas con arte huichol. Esto se ve súper tardado. Me dice que se lleva uno o dos días. ¡Guau! Quedó espectacular. Y ponen pelotita por pelotita. Aquí tenemos espacios 100% adaptados para todos. Y miren quién nos está visitando. Tenemos por aquí a Brittany y a Marco. Ya andan probando el gran malo. Muy accesible desde la entrada, rampita, aquí elevadores. Todo muy chido, ¿eh? Ay, qué bueno. Veniendo a visitar aquí. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias. Ya me animé y aquí Patty me va a hacer una perforación en la orejita. Pues les confieso que tengo miedo. Tengo mucho miedo. Ya yo tengo dos, ¿ok? Desde hace tiempo me voy a hacer una acá. Estoy nerviosa, te lo diré, Patty. A ver, ya elegí el aretito. ¿Lo tienes por allí? Ya lo vas a hacer. Allá lo tiene Patty. Te voy a desinfectar primero la orejita, ¿ok? Y después de que te desinfecte, te voy a hacer unas marcas. Tú las vas a ver y me vas a decir si ahí te gusta. Si no te gusta, la borramos. Ok, vale. Esta es la aguja que Patty va a usar. Respiramos y listo. Soy bien dramática, bien dramática. No dolió tanto. A la gente le gusta verte sufrir. Ahí está, ya quedó mi aretito. Casi me desangro, ¿eh? Estuvo grave, estuvo fuerte la cosa. Aquí te venden estos muñequitos coleccionables que hay de diferentes precios. También tenemos estos más grandecitos. Aquí la mayoría va como desde $350 pesos, que son estas cajitas, hasta $1,000 dólares, que son estos de acá. Aquí venden apliques para tu ropa y se lo pueden poner a tus chamarras, a tus chaquetas, como le digan a esta prenda de vestir. Está muy bonito. Les quedó muy bonito el stand. Y hasta te puedes venir a tomar aquí una fotito en las alas de Lulo. Por aquí tenemos a Nina. Miren, qué guapa mujer. Acá, oh, nos dio la modelada y todo, Nina. Miren, acá al expositor se le dio su gafete. Eso. Sombreros también. Miren, qué belleza nada más. ¿Los diseñas tú? Sí, mi hijo. ¡Guau! ¿Eres tu hijo? Miren, acá está el diseñador de los sombreros. Están espectaculares. Miren este sombrerito que me acaban de regalar. Está súper, súper lindo. Aquí en Villofón tienen una dinámica bien bonita. Que lo que sea que dones, acá en esta cajita te regalan un sim con 7 días gratis. Y aparte estás apoyando a estas bellezas de afolotitos. Mírenlos nomás, qué lindos. Quiero agradecer a Ari por estar organizando este tipo de eventos. Realmente como emprendedor siempre es muy difícil estar en contacto con gente. Me fue muy bien, realmente vendí todo lo que traía. Hola, mi nombre es Cecilia Ruiz. Yo soy la dueña de Chico Salsas. Es una salsa de chile chipotle con un toque dulce, piloncillo, rica, picosas, dulce. Felices de estar aquí en la tercera edición de Tendencia Bazar. Súper contenta con la gente, con la organización, con el compromiso, con la gente que viene a verte. Y la verdad es que felices de formar parte de esto. Pues amigos, ahí lo tienen. Esta fue la tercera edición de Tendencia Bazar. Espero que les haya gustado. En este momento no sé cuántas personas han entrado, pero por lo que veo, intuyo que muchas. Así que espero que les haya gustado. Y esperemos que pronto se nos dé la oportunidad de hacer una cuarta edición de Tendencia Bazar. Chau, chau.